La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenos días, bienvenidos a este que es el segundo día de actividades del Séptimo Encuentro Universitario de Traductores, en el marco de la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Muchísimas gracias a los que se han conectado a las actividades tanto de la Feria como del Encuentro. Y bueno, pues para comenzar la jornada de hoy, comenzaremos con una interesante ponencia a cargo de Roberto Amézquita. Roberto Amézquita es poeta, traductor y editor especializado en poesía. Es autor de los libros de poemas Notas de Cata, obra que fue Premio Nacional de Poesía Luis Pavia en 2010, y de Llámbicos de Escarnio y Maldecir, publicado en Argentina por el Sur y Porfiado en 2016. Es editor asociado en Círculo de Poesía, Revista Electrónica de Literatura y en sus tres sellos editoriales, Visor Libros México, Valparaíso México y Círculo de Poesía Ediciones, en los que han publicado más de 120 títulos de poesía en años recientes, y entre los que destaca para este 2021, Noche Fiel y Virtuosa de Luis Gluck, Premio Nobel de Literatura 2020. Traducciones suyas del alemán, portugués, francés, inglés, neerlandés, entre otras lenguas, han sido publicadas en Círculo de Poesía, donde también coordina y traduce el dossier Paul Celan. Como traductor, ha recibido por dos años consecutivos, en 2020 y 2021, el reconocimiento del Instituto Camoes de Portugal. Recientemente recibió las becas para participar en los programas de derechos de traducción literaria, Publishers Conference en Dubai, Frankfurt Writes Program en la Feria del Libro de Frankfurt, e Istanbul Fellowship Program en Turquía en 2021. Participó en el equipo de traductores de poesía durante los encuentros internacionales de poesía, Ciudad de México, en sus ediciones anuales de 2015 a 2019. Traducciones suyas han aparecido en distintas obras nacionales e internacionales. Recientemente impartió en la Escuela de Traducción y Edición Noskorov de Moscú, Rusia, la conferencia Edición y Traducción de Poesía, Cuerpo y Espíritu, y dirige la librería especializada en poesía, Círculo de Poesía Libros, en la Ciudad de México. Le agradecemos mucho a Roberto su interés en participar en este encuentro. Le cedo el uso de la voz. Bienvenido. La traducción de poesía es el fruto que dé el árbol de la lengua fuente en la lengua del destino. Es redificar la arquitectura fonética de un edificio espiritual en el cuerpo ardiente de renovadas sílabas. Traducir es entrar en vínculo sagrado con los poemas, las ideas y las sensaciones de otros idiomas y con sus hablantes. Traducir es decir de otro modo lo mismo, como nos enseñó el poeta don Rubén Bonifaz Nuño. Al traducir poesía, cruzamos entonces, más allá de los ríos al norte del futuro, hacia territorios inexplorados que haremos familiares e íntimos incluso para los lectores. Y en este, como en todo periplo que valga la aventura, son necesarias no solamente las más diversas herramientas y técnicas para aplicar en los poemas, sino una concentración, una cierta temeridad y el fervor, la fe, solo propias de quien ha de traernos nuevas armonías provenientes de los hondos abismales, pero también lumínicos, océanos del alma humana. Hay, para lograr esto, tres fases en la traducción poética. La fase de comprensión, que es como una hiedra. La fase de expresión, que es la del minucioso artesano. Y la fase liminar, o fase do grange fingidor. Las dos primeras son compartidas por todas las clases y tipos de traducción. Pero, hablaré hoy de sus posibilidades ulteriores, es decir, las que se cumplen al traducir poesía. La última fase, que es en realidad un grado superior de ambas fases anteriores, se cumple solamente al traducir literatura, y quizá tan solo al traducir poesía. Agradezco la invitación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para participar en este séptimo encuentro de traductores en el marco de su Feria Internacional del Libro. Muchas gracias y felicidades por esta edición de la feria. Hablemos de la primera fase, la fase de comprensión. Decimos que para la fase de comprensión es preciso dominar el arte de la hiedra. Lo decimos porque nos remitiremos a la etimología de comprender. ¿Qué es comprender? Seguimos aquí tanto al gran Joan Coromínez en su diccionario crítico etimológico, como a Guido Gómez de Silva y al portal Etimologías de Chile en sus respectivos diccionarios etimológicos. Lo seguimos cuando afirmamos que comprender viene del latín. Comprender, que es abarcar, asir, concebir, contener, percibir mentalmente. Comprender, entender, capturar al completo lo que sucede o lo que se ha dicho. Esto es comprender. Y se compone léxicamente hablando con el prefijo com, junto, con, unión, prae, antes y ensus, atrapado, agarrado, que es el participio de endere, el verbo endere, atrapar. Finalmente, endere entonces, que es un verbo latino que viene de la misma raíz indoeuropea de kent, kent, de edera, yedra. Yedra, edera, y de ahí la idea interior de comprender, que es enredarse atrapando, como lo hacen estas plantas trepadoras. La fase de comprensión es abarcar completamente el sentido con la yedra del pensamiento. Comprender. La fase de comprensión se refiere, por lo tanto, a leer de modo abarcador o total el poema en la lengua fuente, o lo que solemos denominar el original. Por ejemplo, en los poemas de Paul Celan, como veremos hoy, la fase de comprensión es leer a fondo en alemán, o en la lengua que escribe en realidad Paul Celan, como veremos adelante, leer en alemán el poema. Es decir, en esta fase buscamos decodificar, entender el idioma en el que están escritos los poemas. Pero, ¿qué quiere decir este leer, este dominio, y hasta qué punto abarcador o total? En general, y como primera y parcial respuesta, pensemos que con esto nos referimos a lo que cotidianamente llamaremos saber alemán, pero también a dominar la expresión poética en esa lengua, la poesía de la lengua fuente. Un poco más a fondo, diremos que en la fase de comprensión, al traducir un poema, todos nuestros sentidos de lectores deben estar abiertos y alerta. Es una fase más compleja de lo que se suele pensar, tanto por el diletante como por el traductor entrenado. Esta fase en la traducción de un poema es conocer el idioma de origen, como vimos, la lengua fuente, el poema original, pero es mucho más que eso. No basta, por ejemplo, saber francés o saber alemán para traducir un poema de Valéry o uno de Celan. Hay, por supuesto, que poder leer y entender la lengua fuente, pero en la traducción poética es indispensable el conocimiento de la versificación, de la estrófica, por ejemplo, de la acentuación versal, de la retórica y sus figuras, las figuras de dicción, de pensamiento, los tropos, es decir, la conducción del pensamiento poético, de la imaginación poética. Porque de nada nos servirá trasladar las palabras y frases más complejas que genere la gramática, la lengua misma de origen, hacia la del destino, si no trasladamos también el poema. Y esto se hace mediante una operación literaria, en último grado, poética. Por tanto, nuestra habilidad de poetas conseguirá comprender todas las dimensiones del sentido del poema para, finalmente, expresarlo mediante las siguientes fases de la traducción. La fase de expresión. Es muy importante la atención plena a los recursos poéticos desde el inicio de la traducción, porque el propio autor fue guiado por la poesía para escribir el poema en la lengua fuente. Es decir, ya pasó por un proceso de traducción, diríamos, como toda creación es. Un proceso de traducir la realidad a las palabras del poema original. Poner en versos armónicos de una determinada lengua las ideas y las sensaciones, lo que experimentamos de la realidad. El traductor ha de realizar la operación inversa. Primeramente, volver a tomar las palabras en el idioma fuente y llevarlas al plano de las ideas, de las sensaciones, de la abstracción, al plano del espíritu, para expresarlas luego, otra vez, en versos armónicos, pero ahora en la lengua de destino. Es eso la traducción poética, según nos ha enseñado el magnífico Valentín García Llebra. Este rito iniciático, teoría y práctica que a su vez me honro en haber recibido de mi maestro Mario Bojorquez. Es importante, además, tener muy claro que hablamos de fases de la traducción y, aparentemente, serían lineales. Primero comprendo el poema, luego lo escribo en la lengua de destino. Pero, en realidad, las tres fases son una sola. O son diversas, pero ocurren al mismo tiempo durante el trabajo del traductor. Todo el tiempo, las tres fases en simultáneo. Durante la fase de expresión, es cuando se escribe el poema. Por lo que esta fase implica el dominio de la lengua de destino. El dominio de la expresión poética en la lengua de destino. Aquí, por cierto, es donde hay muchos problemas con quienes buscan traducir poemas. Y que incluso los publican. Hablamos del dominio de la melopea, de la logopea, la fanopea en el idioma de destino. El dominio de los recursos de la versificación, la música, la retórica, la estética, la imaginación literaria y sus dislocaciones, etc. Es lo que cotidianamente llamaríamos saber poesía o escribir poesía. En la fase de expresión, es tan importante trasladar el sentido del poema como su sonido. Y la armonía que hay entre ambos, entre sonido y sentido. Así no tengamos en la lengua de destino mucho ojo, los mismos, sino acaso análogos recursos. Ese es el fondo y la potencia de la adecuación traductológica. Para lograr esto del mejor modo, del más notable modo, es que debemos ejercitarnos en la escritura de poemas, en la escritura de versos, en nuestra lengua, porque va a ser hacia esa lengua la que traduzcamos. Una traducción es, en último término, un poema en la lengua de destino. Jamás perderlo de vista. Es indispensable, entonces, saber qué es pensar en sonido o cómo acercarnos, lo más posible, a hacer sonar el alma de las cosas. Responder en versos a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo hablan los árboles? ¿Cómo suena o siente un ciprés que se ha alzado siendo un río? O saber escuchar, en cualesquiera lenguas, versos como el nuestro, no sé qué, que quedan balbuciendo. Imaginemos ese verso en noruego y mantener la literación, en esa lengua con bellas aliteraciones. ¿Pero cómo sonaría? O escuchar en español el, Por poner algún ejemplo de Celan, también, aquella estrofa del Salmo. Pues bien, de entre los múltiples caminos por los que el oficio de traducción nos conduce, ¿Es acaso la traducción de poesía en donde, al mismo tiempo, va uno por las oscuridades y las brumas de un laberinto del espíritu y del lenguaje que, por la ferviente claridad del fuego y el árbol, con que el poema nos ilumina? Nos ilumina en todas las lenguas posibles y, a veces, simultáneas. La traducción de poesía es bien distinta a todas las otras traducciones, en tanto su texto original, así como su traducción, ambos, son organismos verbales complejos, seres vivos que se nos han manifestado en un texto, en un poema. Trasladarlos a nuestra lengua implica el conocimiento y la experiencia vívida de ambas gramáticas, la de la lengua fuente y la de la lengua de destino, y, además, la que podemos llamar gramática del hacedor, que es tanto el sistema armónico de la poesía, con su infinita plasticidad y resonancia, como sus leyes y sus minuciosos quebrantamientos y vivificaciones por parte de un poeta en particular. Ya lo sabemos junto a Rubén Darío. Ama tu ritmo y ritma tus acciones, bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna y radiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina, en donde la verdad vuelca su burna. La fase liminar. Si bien es cierto que todas las fases ocurren simultáneamente, esta, la fase liminar, es la de mayor transversalidad de todas. Es como un grado superior, tanto de la comprensión como de la de expresión, sobre todo de esta última. Se trata de haberse ejercitado en la escritura e interiorización de todas las posibilidades del verso y la imaginación en la lengua de destino, en nuestro caso, en las reglas del verso en español, así como en su extensísimo arsenal de acentos, combinaciones, pausas versales, estróficas y un extenso mapa de recursos. Pero uno de los puntos más importantes a trasladar, a traducir, es el estilo. Tanto en los recursos que pueden ser trasladados de un modo directo o semidirecto, de la lengua fuente a la de destino, como en la composición, por parte del traductor, de un estilo analógico al del poeta, o de una adecuación estilística que corresponda al autor y al poema determinado. Los rasgos del estilo son múltiples. En los poemas de Paul Celan, que estudiaremos en esta sesión, por ejemplo, tenemos un énfasis poderoso en los silencios o pausas y en la acentuación, donde nos valeremos, entre otros recursos, muy concretamente de la versificación clásica y, en concreto, de los pies métricos como el troqueo, el jambo y otras variaciones. En esta fase, consideraremos por igual la dimensión versal o microcósmica del poema y la dimensión estrófica o poémica de macrocosmos. Por ejemplo, en la Todesfuge o Fuga de Muerte de Celan, en cuanto al microcosmos, leeremos con atención justamente los acentos, el uso en la traducción a nuestra lengua, de los versos en troqueo y sus variaciones. Y en el macrocosmos, pondremos atención en las analogías que la Todesfuge sostiene con la forma musical de Fuga. Pensaremos ahí en el sol mayor de este procedimiento compositivo, Johannes Sebastian Bach, y en los recursos poéticos de Celan en el poema. ¿Cómo son las repeticiones, las inversiones, refracciones, acelerando, ralentando los sujetos y contrasujetos y las diferentes especies en que emplea el contrapunto? Todos los recursos de la fuga musical. Tendremos con eso una comprensión y una expresión al nivel versal y al nivel composición del poema. Y eso es lo que quiero decir con micro y macrocosmos en la lectura poética. Entre mejor conozcamos y entre más nos familiaricemos con estos recursos, estaremos en posibilidad de escribir una traducción mucho más depurada o, para decirlo de un modo más cercano, podremos escribir. Escribir una Todesfuge en español, que es ese el objetivo más alto al traducir un poema. Escribirlo en la lengua de destino. Aquí es donde nos encontramos con la fase liminar, o que hemos nombrado fase do fingidor, para seguir a Fernando Pessoa, sí mismo, cuando nos dice, en los célebres versos iniciales de su autopsicografía, O poeta é un fingidor, finge tal completamente que llega a fingir que ador, ador que deberá sente. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que deberá siente. Esta es la más compleja de las fases de la traducción, aunque hay que decir que la traducción poética requiere el máximo brillo en las tres fases simultáneamente, pero esta fase liminar es el dominio de la lengua del poeta a traducir. Con esto me refiero a lo que conocemos como estilo, a la voz o voces, al pensar sentir poético, que es singular, único, en cada buen poeta. Esta fase está muy cerca de la primera, de la de comprensión, pero en el ejemplo de Paul Celan diríamos que no basta saber alemán para traducir a nuestro poeta. Se requiere algo más complejo. Diremos que hay que saber Celan. Hay que saber leer el idioma Celan y poder expresarnos en Celan también. Entonces, la fase liminar está cerquísima de la de comprensión, pero también muy cerca de la de expresión. Es una vía media, liminar, de límite, una vía áurea por la que el buen traductor de poemas ha de realizar su periplo entre lengua fuente y lengua de destino. Entonces, al traducir a un poeta, debemos internarnos en su alma, como un actor magnífico que ensaya con tal fervor al personaje que por momentos se convierte en él. Es ya el personaje mismo, uno y el mismo tuétano más allá de toda interpretación. Finge tan completamente que es dolor el dolor que de veras siente. Y uno, como traductor de poemas, debe aspirar a este punto. Sobre todo, cuando se traducen más de algunos cuantos poemas de un autor determinado. Hay que llegar al punto en que uno casi podría escribir poemas nuevos de Celan, como si fuera el mismo Paul Celan quien los escribe. En realidad, quiero decir, debe Celan escribir poemas a través de su traductor, como siento yo que ha hecho a través de mí. No ahondaré mucho más al respecto porque el tiempo es limitado, pero sí señalar que este grado se alcanza con una práctica intensa y deliberada, con mucha, muchísima lectura, traducción y más lectura y quizá no lo neguemos, con un tanto de espiritismo literario o concentración poética profunda. Yo mismo he contado otras veces la anécdota del cementerio de París cuando fui a visitar la tumba de Celan para hablar con él y pedirle la fuerza lírica para traducir su obra. Puse mi mano sobre la lápida, dije algunos de sus poemas e hice enseguida la petición. Su respuesta, cuando recién terminé mis palabras, se levantó una bandada de cuervos del cementerio y volaron haciendo un círculo sobre mi cabeza y la tumba del poeta y después siguieron su vuelo hacia adelante. Es esto lo que he llamado la fase liminar o del límite, la práctica de esas tres fases en conjunción nos dará como resultado traducir poesía, abarcar como la hiedra la lectura total, expresar el poema en la lengua de destino con la mayor cercanía al lector y ser el poeta a traducir. Algunos apuntes sobre ajedrez y traductología. La traducción se aprende entonces desde la vocación, desde ese llamado que el poema nos hace con su música y sus sentidos, pero también atendiendo a los tratados de traductología, los consejos, el buen ejemplo de traductores magníficos y en un orden acaso menor, pero importante, en algunas otras actividades como para mí han sido la lectura de otras ciencias, la teoría musical o el ajedrez. El pensamiento ajedrecístico tiene mucho de analogía con la operación de traducir poemas. Repasemos algunos de sus recursos rápidamente para pasar a la lectura de los poemas de Celan. Una brevísima relación entre el pensamiento ajedrecístico y la traductología debe comenzar por el árbol de posibilidades. No importa si uno ha jugado ajedrez como apenas un amateur o con mayor profundidad. Imaginemos el diálogo que suele ocurrir en nuestra cabeza cuando jugamos una partida de ajedrez. Supongamos que hemos rebasado la apertura del juego y hay alguna posición determinada cualquiera que sea. Es nuestro turno de mover. Uno mira el tablero y piensa algo así como si muevo el alfil aquí el contrincante podría contraatacar con este peón pero si muevo el caballo podría capturarlo pero si lo toma luego podría hacer jaque al rey con mi otro alfil etc. Es decir uno ensaya posibilidades y visualiza en el tablero las opciones que tiene con un diálogo que muy simplificado es más o menos lo que hemos dicho si pongo mi pieza aquí esto o tal esto otro y si el oponente mueve acá yo entonces tal o cual movimiento etc. Con el tiempo y la debida práctica podemos ver dos, tres, cuatro diez movimientos por adelantado como hacen los grandes maestros y no exactamente en este diálogo sino ver patrones reconocer patrones ritmos flujos esta es una de las analogías con la traducción uno está ante un poema tomando decisiones sobre qué acepción de una palabra usar y cuál otra no y cuando uno lo decide cuando decide qué acepción de una palabra usar o qué palabra usar mira el verso completo en el que esa palabra funciona y su relación con las otras con los acentos con los otros versos o con el sentido total del poema si el poeta hubiera usado esa palabra y lo que ocurre en la mente es muy similar uno va jugando con el árbol de posibilidades y distintos fraseos o secuencias que podrían resultar o no en la traducción del poema por lo que estamos por un lado anticipándonos en cada solución que elegimos o trazando una trayectoria probable en la terminación del texto pero también eligiendo una serie de soluciones y otras no no son cada una de estas soluciones que encontramos a un verso o una palabra las únicas correctas o no siempre lo son pero si son las que hemos alcanzado en esa versión del poema traducido y también las que están en armonía con otras de las elecciones para el texto por lo que jugar ajedrez afina también la destreza para visualizar más jugadas por adelantado en el poema y ahí no acaba la utilidad del ajedrez en traducción por supuesto pensemos también en que pieza tocada pieza jugada esto es que cada movimiento en ajedrez es hasta cierto punto irreversible al menos en esa partida exacta podemos luego pensar en mejores caminos analizando lo que hemos hecho en la partida por igual en traducción cuando uno ha publicado cuando ya ha publicado una versión de determinado poema nada obliga a que esa versión sea la definitiva y que no pueda ser corregida o que exploremos simplemente otras versiones de ese mismo poema de una palabra de un fragmento que pueden ser por igual correctas a veces incluso ambas versiones complementarias pero claro estos cambios se hacen siempre en una publicación posterior ahí mismo es por decirlo así irreversible la elección pieza tocada pieza jugada somos responsables de nuestros movimientos de nuestra selección por igual los tres momentos que tiene una partida de ajedrez los tiene también la traducción poética la apertura la posición y el final de partida cada una que requiera habilidades prioridades distintas en la apertura uno busca desarrollar sus piezas es decir preparar la posición para el ataque y para la defensa el mejor desarrollo y posicionamiento de nuestras piezas así en traducción uno lee primeramente el poema a profundidad adelanta algunas posibilidades de traslado hace una versión y está ante el poema ya por primera vez en lengua en la lengua propia ante la posición luego de la apertura desde ahí para releer y rematar en el final de partida la versión última del poema recordar también que el ajedrez es un juego en el que no solo interviene la razón como muchas veces se piensa sino que muchas veces se recurre a la intuición a lo irracional al ritmo y el flujo en una partida jugadores como Mijail Tal el mago de Riga han dejado constancia de esto en sus partidas por último decir que el ajedrez o acedrech tiene una honda raigambre literaria en nuestra tradición lírica pensemos tan solo en Alfonso X el sabio el sabio rey autor de las cantigas de Santa María en galaico portugués y que escribió junto a sus escribas tratados magníficos como los libros de astronomía o los libros del ajedrez dados y tablas en este libro de ajedrez al comienzo nos recuerda porque toda manera de alegría quiso Dios que obiesen los ovnes en sí naturalmientre porque pudiesen sufrir las cueitas y los traballos cuando les viniesen porén los ovnes buscaron muchas maneras porque esta alegría pudiesen haber cumplida mientre donde por esta razón fallaron y hicieron muchas maneras de lluegos y de trebellos en que se alegrasen los unos encabalgando así como bofordar a lanzar y tomar escude lanza y tirar con la ballesta o con arco otros lluegos de cual manera quiere que sean que se pueden hacer de caballo y como quiere que esto se tome en uso en pro de fecho de armas porque no es eso mismo llámanle lluego los otros lluegos que se hacen sellendo los otros juegos los que se hacen sentado son así como llogar a chedrez y tablas y dados y otros trebellos de muchas maneras y como quiere que todos estos lluegos son muy buenos cada uno en el tiempo y en el hogar convienen pero porque estos lluegos que se hacen sellendo son cutianos y se hacen también en noche como en día y por ende nos don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castilla mandamos hacer este libro en que hablamos en la manera de aquellos lluegos que se hacen más apuestos así como a chedrez y dados y tablas y como quiere que estos lluegos sean de partidos de muchas maneras porque la chedrez es más noble y de mayor maestría que los otros hablamos del primera mientras y nos cuenta en este tratado que sigue el curso que ha de tomar la razón y el azar la estrategia y la suerte en todos los juegos y en todos los asuntos de las personas cómo han de ser hechas las piezas y cuál es la naturaleza de sus formas y movimientos y muchos otros asuntos más no busco desde luego ser exhaustivo en estas reflexiones de estética comparada sino apenas recomendar la práctica del ajedrez al traductor de poesía vayamos pues a Paul Celan y tres de sus poemas Paul Celan 1920 1970 poeta ensayista y traductor nacido en Cernovitz Rumania en una familia judía de habla alemana es testigo de una de las más lacerantes memorias históricas su madre es ejecutada en un campo de exterminio nazi su padre abandonado enfermo en otro campo hasta morir y el mismo sometido a trabajos forzados durante 18 meses en un campo más del que logra finalmente escapar su madre amaba la literatura y la música alemanas y transmisió ese amor a su hijo lo que extremó significativamente la tensión y la paradoja al elegir el idioma para la escritura de sus poemas la lengua de los asesinos de su madre escribir poemas en el idioma que hizo posible que organizó los campos las cámaras de gas los hornos nazis su poesía desde el comienzo es entonces una subversión profunda del idioma selán descoyunta reconfigura y proscribe la lengua alemana desde dentro de sí misma desde la composición de poemas a partir de una oscura dislocación léxica sintáctica y fonética nos conducirá en último término a una lengua que más que deutsche spraje la lengua alemana podemos denominar selán spraje idioma selán desde ahí traduzco esta obra y agregaría que esta lengua que he llamado selán spraje o idioma selán es una lengua germánica y poética en todo igual a la lengua alemana pero distinta como el quijote de pierre menard selán spraje el cambio de aliento desde esta deutsche spraje hacia la selán spraje se ensortija de un libro del poeta a otro generando en cada obra nuevas exploraciones de sonoridad y sinestesia inusitadas esta sinestesia no es la relación de uno de los sentidos con otro distante sino una sinestesia de nuestros cinco sentidos con otros sentidos más allá de lo humano desde su primer libro la arena de las urnas de 1948 en que incluye su poema más conocido todo es fuge siguiendo con amapola y memoria del 52 de umbral en umbral del 55 hasta desencausar en reja de lenguaje de 1959 con el que transforma radicalmente su enunciación y también su modo de composición de libros ya no escribe libros unitarios ni aún de poemas sueltos sino que los compone en series poéticas secuencias líricas o ciclos que reúne con una intención verbal de límite lingüístico y reinvención tajantes la presencia del pensamiento musical y de las gramáticas de otros idiomas son decisivas en todas las etapas de nuestro poeta tanto la música culta como la folclórica rumana la materia de bretaña los misticismos judío y cristiano o la tradición alquímica como los poemas Solve y Encoagula porcelán estaba familiarizado con al menos ocho lenguas el alemán el yiddish el ruso el francés el rumano el inglés el italiano y el portugués de todos ellos tradujo poesía publicó siete libros de sus poemas en vida y tres libros póstumos a los que se suman en poesía una serie de poemas de juventud y un libro de poemas en rumano además de una serie de poemas sueltos hoy organizados en su espolio Celan recibió el premio Bremen de literatura alemana en el 58 el premio George Bugner en 1960 y se suicidó arrojándose al Sena desde el Pont Mirabeau en París el 20 de abril de 1970 porcelán es quizá el mayor poeta de la segunda mitad del siglo XX en cualquier lengua basado en el método anteriormente descrito ofrezco aquí mi traducción de tres poemas de Celan Fadenzoni hay un árbol como elemento esencial en el poema este árbol se llena de música solar toma y transforma la luz en canciones de la naturaleza el páramo desolado enegrecido que nos ha dejado la atrocidad del humano recobra la vida por esta fotosíntesis sinfónica que ocurre más allá de las acciones de los seres humanos son los acordes de la naturaleza y es el silencio significante de la música de Celan en sus poemas Fadenzonen es un poema tan breve como importante en la obra de Celan porque es capaz en sus ocho versos de concentrar la poética toda de nuestro autor desde su manifestación primordial más allá de lo humano hasta su concepción del sonido en el verso sobre todo el silencio que es sí lo que se dice sin palabras o con ciertas palabras pero también el espacio entre esas palabras el modo en que debe ser ejecutada la partitura en términos puntuales la pausa versal y la pausa gramatical que van complementando la intensa polisemia que alcanzan estos pocos versos cuerdas solares sobre el enegrecido páramo un árbol el más alto pensamiento pulsa la música de la luz hay todavía canciones por cantar más allá de lo humano fuga de muerte la fuga de muerte es un poema perfecto su tema y derivaciones su composición y sobre todo su gematría alcanzan la manifestación más plena del horror y la belleza de que es capaz el ser humano porcelán nos da aviso desde el título pero ¿qué es una fuga? ¿por qué ha elegido nuestro poeta la modalidad de fuga en el discurso? para responder primero a lo segundo pensemos en la música de uno de los grandes maestros de Alemania Johann Sebastian Bach la música de Bach es uno de los momentos más altos que ha dado la humanidad en contraste uno de los peores aunque sea solamente un horror terrible entre una secuencia innumerable de horrores son los campos de exterminio que se originaron desde la misma gramática en Alemania fueron tan perfectos en su atrocidad como en las obras de los mayores artistas de distintas disciplinas esto asediaba intensamente a Ceylan y lo persiguió desde el inicio de los años 40 hasta su suicidio en 1970 en cuanto a ¿qué es una fuga? hagamos una breve revisión por algunos de los elementos fundamentales de esta forma musical que cobra su auge en el periodo barroco una fuga es en términos muy básicos una pieza de carácter contrapuntístico que explora las posibilidades expresivas de un motivo musical o tema este tema se llama sujeto y es la voz principal que será imitada invertida contrapuesta desarrollada por ella misma y por otras de las voces hay entonces sujeto respuesta contra sujeto episodios estreto en la forma de fuga por ejemplo ahora acerquémonos a su funcionamiento y aunque la fuga es una forma más compleja para nuestros presentes propósitos he elegido que escuchemos la conocida como pequeña fuga en sol mayor de baja BWV 578 del catálogo con la ayuda de el video de Stephen Malikowski y su Music Animation Machine conseguiremos observar los elementos de esta fuga y reconoceremos de inmediato estos elementos después en el poema de Celan como podemos escuchar y mirar en el video cada voz está representada con unas barras de un determinado color que son proporcionales a la duración de su sonido y miramos dos planos el horizontal es decir cómo van apareciendo en el tiempo las voces esto se llama melodía y vemos también una relación vertical o simultánea con las distintas voces unas sobre otras esto es armonía la primera voz que aparece con recuadros de color verde es el sujeto y lo escuchamos y vemos encadenar solitario una serie de sonidos una frase musical completa hasta el segundo veinte en el que aparece una voz más una voz de color naranja pero aunque inicia después de la primera y canta en una línea más abajo repite la misma frase que ya escuchamos en la voz verde al inicio de todo además mientras esta voz nueva inicia la trama la primera voz continúa sonando frases diversas de modo que se superponen a destiempo pero simultáneas y si avanzamos aparecerá una voz de color magenta que por igual inicia con la misma frase de las anteriores pero en su propia altura esto en el segundo cuarenta ahí viene la tercera voz pero para cuando esa tercera voz canta la frase del sujeto la inicial está acompañada ya de las otras dos voces que están tocando frases diversas así que se van haciendo más complejas las relaciones verticales armónicas y todo se superpone llevando a su máxima expresión el motivo o sujeto esto sería en términos muy generales el modo en que genera sentido una fuga para llevar a su máxima expresión al sujeto o tema de la fuga el compositor y el poeta utilizan diversas técnicas como tocarlo en una voz de derecha a izquierda mientras que en otra lo invierte este proceso en fuga se llama retrogradación o lo toca en espejo de modo que los intervalos que ascienden en una voz desciendan en la otra u otras técnicas más como la disminución y aumentación de modo que se aceleran y ralentizan las líneas melódicas o voces esto también lo hará Celan a lo largo de la lectura de su poema la escucha de una fuga no consiste en último término en identificar el sujeto en las voces el contrasujeto etcétera sino en escuchar el sentido generado por la música lo que nos ocurre al escuchar ese sujeto musical en todos sus desdoblamientos lo mismo el poema de Celan escuchemos pues la legendaria grabación en que el propio Celan le to desfugue enfatizando estos y otros elementos invito al lector a escucharlo en alemán a continuación sea o no hablante de esta lengua sepa o no una sola palabra de lo que dice escuchemos el sonido al final leeré mi traducción al español escuchemos a Celan con el ¡Suscríbete! Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hitzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamitz. Fuga de Muerte Negra, leche del alba, bebemos por la tarde. Bebemos al mediodía y en la mañana, bebemos de noche, bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en el aire, no se yace ahí estrecho. Vive un hombre en la casa que juega con cierpes que escribe. Que escribe cuando oscurece Alemania tu cabello dorado, Margarita. Él escribe y va frente a la casa y brillan las estrellas y silba a sus perros que vengan. Y silba a sus judíos que salgan y los hace cavar una tumba en la tierra. Nos ordena ahora toquen y dancen. Negra, leche del alba, te bebemos de noche. Te bebemos a la mañana y al mediodía. Te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa que juega con cierpes que escribe. Que escribe cuando oscurece Alemania tu cabello dorado, Margarita. Tu cabello cenizo, su lamita. Cavamos una tumba en el aire, no se yace ahí estrecho. Grita, cabe en más hondo la tierra. Los unos, los otros, toquen y canten. Toma el hierro del cinto, lo empuña. Sus ojos son azules. Entierra en más hondo las palas. Los unos, los otros, toquen la danza otra vuelta. Negra, leche del alba, te bebemos de noche. Te bebemos al mediodía y por la mañana. Te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa. Tu cabello dorado, Margarita. Tu cabello cenizo, su lamita. Juega con cierpes. Grita, toquen más dulce la muerte. La muerte es un maestro de Alemania. Y grita, froten más oscuro los violines. Para elevarse como el humo por el aire. Y tengan una tumba en las nubes. No se yace ahí estrecho. Negra, leche del alba, te bebemos de noche. Te bebemos al mediodía. La muerte es un maestro de Alemania. Te bebemos de tarde y de mañana. Bebemos y bebemos. La muerte es un maestro de Alemania. Sus ojos son azules. Él te da con su bala de plomo estricto. Te acierta perfecto. Vive un hombre en la casa. Tu cabello, Margarita. En contra nuestra presura. Sus perros nos regala. Una tumba en el aire. Juega con cierpes. Y ensueña. La muerte es un maestro de Alemania. Tu cabello dorado, Margarita. Tu cabello cenizo, su lamita. Por último, el estreto. Que es un poema de otra época. Pero que en el sentido musical. Los estretos son el cierre de una fuga. Un cierre posible para la fuga. El estreto de Celan. Es la culminación de su libro de 1959. Spragketer. Reja del lenguaje. Es un poema escrito en nueve fragmentos. De modo que es una coda fuertemente dislocada. Pero es una coda, si atendemos a la forma de fuga, que cerraría la composición del Todesfuge de muchos años atrás. Trasladado al terreno de la vía infalible. Hierba escrita a pedazos las piedras blancas. Con las sombras de los tallos. No leas más. Mira. No mires más. Ve. Ve tu hora. La hora sin hermanas. Tú estás. Estás en casa. Una rueda lenta. Rueda por sí misma. Sus rayos. Trepan. Trepan sobre el campo calcinado. La noche. No necesita estrellas. En ninguna parte. Se pregunta por ti. En ninguna parte. Se pregunta por ti. El lugar donde yacen ellos tiene. Un hombre tiene. Ninguno. Ellos no yacen ahí algo. Yace entre ellos. Ellos. No ven a través. Ellos no ven no. Hablan con palabras ninguno. Despierta. El sueño. Viene sobre de ellos. Viene. Viene. Ninguna parte. Se pregunta. Yo estoy yo. Yo yazgo entre ustedes. Yo estuve. Abierto estuve. Audible. Yo te di aviso. Tu aliento. Obedeció yo. Estoy siempre todavía. Si ustedes. Duermen. Estoy siempre todavía. Años. 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 Un dedo. A tientas. Abajo y arriba. Toca. Por todos lados. Toca. Suturas palpables. Aquí. Se abre parte a parte. Aquí. Otra vez cicatriza. ¿Quién? Lo cubrió. Lo cubrió. ¿Quién? Vino. Vino. Vino una palabra. Vino. Vino a través de la noche. Quería alumbrar. Quería alumbrar. Cenizas. 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 Noche. Noche y noche. Ir. Al ojo. A su humedad. Ir. Al ojo. A su humedad. Huracanes. Huracanes del siempre. Torbellino. De partículas. Del otro. Tú. Que sabes. Nosotros. Leemos en el libro. Era. Opinión. Era. Era. Opinión. ¿Cómo? Nos estrechamos nosotros con. Con estas. Manos. También está escrito eso. ¿Dónde? Nosotros. Ni un silencio al respecto. Mitigado. Grande. Un. Verdecido. Silencio. Cáliz y racimo. Pensamiento que pende herbal. Ha venido. Verde. Sí. Colgante. Sí. Bajo el cielo maligno. Y sí. Herbal. Sí. Huracán. Par. Tículas. En turba. Quedó. Tiempo quedó. Para intentar. En la piedra. Fue. Hospitalario. Quedó. Sin interrumpir la palabra. Que. Bien estuvimos. Granuloso. Granuloso y en fibras. Acicular. Tosco. Agras. Espigado. Rastrero. Desmoronadizo. Aterronado. Suelto y en ramas. No interrumpió la palabra. Habló. Habló con la alegría. De los ojos secos antes. De que ellos. Cerraran. Habló. Habló. Fue. Fue. Nosotros. No nos dimos por vencidos. Parados. En el medio. Una. Posilga. Y vino. Vino a nosotros. Vino. A través. Resurcido. Invisible. Resurcido. En la última membrana. Y el mundo. Un cristal de mil fases. Disparadas. 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 Entonces. Desenredadas noches. Círculos. Verdes o azules. Rojos. Cuadrados. El. Mundo. Da su más íntimo. Juego con las nuevas. Horas. Círculos. Rojos o negros relucientes. Cuadrados. Sin. Sombras aéreas. Sin. Mesa de cálculos bélicos. Ningún alma de humo se eleva ni juega. No se eleva ni juega. En el revolotear de los búhos en la. Lepra ya petrificada en. Nuestras manos fugitivas en. La más joven culpa. Encima del grillete. En el muro soterrado. Evidente. Otra. Ves las. Sanjas. Los. Coros. Y entonces los. Salmos. Ho. Ho. Seana. Así que todavía hay templos una. Estrella probablemente todavía con luz. Nada. Nada. Se pierde. Ho. Seana. En el revolotear de los búhos aquí. Las conversaciones. Día gris. Los rastros del agua de escombros. Día gris. Rastros del agua de escombros. Traslado al terreno. Dela. Vía. Infalible. Hierba. Hierba. Escrita. A pedazos. La Ful. Agradece tu asistencia. Agradece tu asistencia. Agradece tu asistencia. Agradece tu asistencia.